Bueno, Mario, victoria en un partido que al principio costó por el buen juego del Coruso, buena movilidad, luego ya el equipo fue entrando en el juego, la segunda parte más controlada y luego esos dos chispazos de Xavi y lo que veníamos hablando cuando hemos parado, que está en el exterior. Sí, la verdad que ha sido un partido muy competido, en la primera parte tampoco es que yo haya contabilizado muchas ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos, pues sí que teníamos la sensación de un buen Coruso, muy bien cada vez que salía con sus jugadores de más calidad, sobre todo con Bander y con Añón y después muy compacto, muy ordenado defensivamente, que el año pasado yo creo que les costó un poco eso. Y bueno, en el descanso lo que hemos comentado es que era un partido difícil de interpretar por parte del cuerpo técnico, nos han echado una mano también a los jugadores y bueno, hemos decidido no tocar nada, que el partido se fue alargando y ahí sí que ya hemos visto un poco más de claridad en los cambios y es verdad que hoy nos ha salido bien, porque bueno, Garban, Alberto han hecho un muy buen trabajo y después cuando han entrado de refresco Xavi, Zenilla, ahí en esa posición de extremo yo creo que les hemos acabado de hacer bastante daño. El inicio nos cuesta un poco más, porque quizá lo mismo de tres rivales totalmente diferentes, porque el Coruso es un equipo muy parecido al Lijolo, que se encuentra cómodo con balón, a lo mejor nos ha costado ese inicio, pero luego sí que hemos ido electrificando. Sí, puede ser, también es verdad que hay cosas que influyen a la hora de la construcción del juego, pues por ejemplo el perfil de Pica, que no tenía papeleta fácil hoy con balón, porque bueno, pues estaba ahí en ese perfil izquierdo, así le ha costado un poco más encontrar o filtrar ese pase hasta Cristóbal. Yo tenía la sensación de que cuando aparecía Cristóbal, lógico y normal, de la alineación de hoy, pasaban cosas, pero nos costaba encontrarle y también desde fuera yo creo que insistían mucho ellos en vigilar muy de cerca a Cristóbal, porque saben que basamos mucho nuestra primera acción en construir a través de él. Entonces nos ha costado, como te decía en el descanso, nos ha costado, repito, ver claridad ahí, sí que les hemos dicho que trataban de buscar un poco a Juan de primera, a ver si a partir de ahí cogíamos esa segunda jugada, buscar más rápida de lado a lado, incluso coger más altura cuando Cambil se metía entre centrales. Pero bueno, luego la segunda parte es verdad que hemos conseguido ya mejorar desde el principio y luego, como dices, el balón parado, que es que es importantísimo en estas categorías y lo tenemos. Es pronto, son dos jornadas, pero bueno, el poder transmite esa seguridad en casa, que al final es el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué también hacemos? Sí, hoy de los dos objetivos que siempre nos marcamos, uno era ese, el hacernos fuertes en el municipal, porque ya se ha hablado de que somos fuertes en el municipal y yo les decía a jueves que eso es mentira, porque solo llevamos un partido, entonces no se puede decir que por ganar al Langreo somos fuertes en el municipal. Después de este partido no se va a poder decir, pero estamos en el camino de empezar a decirlo y como hemos visto estas dos temporadas pasadas y seguramente antes de estar yo por aquí, es fundamental que un equipo como el Guijuelo sea fuerte en casa. Y luego las alternativas, el banquillo, que entre un jugador no se note y además cambie el encuentro, el año pasado costaba, también modificado por el tema de las lesiones, pero este año me ha dado un poco de rabia ya hilando con eso, la expulsión de Pica, tengo que verla con calma, pero yo creo que es un poco rigurosa la segunda tarjeta, me dice Pica que le dan la rodilla, le rebota, le dan la mano, me da rabia porque al final nos pasa lo que el otro día con Parga, hoy no nos ha afectado mucho al partido porque ya eran los minutos finales, pero al final perdemos un jugador para la próxima jornada y no acabamos de conseguir lo que el entrenador quiere, que es tener 20 y decirle a dos, hay que trabajar un poco más, que os quedáis en casa. Entonces bueno, seguimos ahí un poco justitos, pero es verdad que este año miras para atrás y tienes cosas, hay que intentar no equivocarse, intentar no equivocarme mucho con lo que toco, pero da gusto, la verdad que está siendo muy importante los jugadores que entran desde fuera. Bueno, preparo el partido con Tevera, un rival que va a extraer arriba, sí o sí, que bueno, es un escenario complicado. Sí, escenario bonito, partido complicado y por supuesto toda la presión para ellos porque son un equipo recién descendido, con un presupuesto altísimo en un campo como el que tienen y entonces nosotros vamos allí con mucho por ganar y nada que perder y con mucha ilusión porque nos encanta jugar en ese tipo de escenarios y de campos, así que bueno, a preparar bien la semana y a tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias.